Tu con tus rollos y tu música pop Yo escuchando ugly y flipando con fog A veces tengo envidia y quiero un tema para mi A veces cojo un papel y no hay razón para escribir A veces pienso que la vida es una hija de puta Que la habla si no escucha vacía como mi hucha Y ahora tengo unos temas por ahí Y no me importa lo que digan si a mi gente le parece guay Sigo buscando una razón en este mundo Un motivo que mantenga mi barco Porque si no me hundo, si no es por mi Pues lo hago por mi gente No me importa que nos llamen raros o diferentes No seguimos lo que hacen todos en la vida Es por eso que los demás nos miran y critican No seguimos lo que quieran, piensan o vean Ni lo que venga o vaya no me da la gana Sigan con historias que si el rap es pa' rapados Corre así, chanda, el pantalón es cagados Que mientras yo con mi chupa de cuero Me siento bueno y muy lleno de la mierda que hacemos en mi hemisferio Solo mantengo a la gente que me quiere Fíjate tú, hace tiempo quien me quiere Entre colores, paredes y papeles Nadando en el mundo y atrapado en sus redes Sigo siendo un niño caminando por la calle Sigo apreciando sus rincones sin detalles Pase por un túnel y pude ver la luz No me importa nada y menos me importas tú Ha pasado el tiempo y no sé explicártelo He escrito algo y no puedo dedicártelo Perdí un segundo, un minuto, una vida Bebiendo en la calle, en las avenidas Yo era un chico joven y bastante formal Me perdí en la fiesta y botellas de amonal Yo soy diferente, no un tío normal Todos dicen lo mismo, así que uno más Mi vida está acabada como una goleada Un reloj que nunca para y que no espera nada Por la mañana pienso en el tiempo perdido Estoy dolido por no pasarlo contigo No sé seguir adelante ni mirar atrás Si no quiero tesoros, si tú no me lo das Pensaba demasiado, quería demasiado Y caí al suelo porque resulté estaciado No he olvidado los momentos que pasamos Esos días en el parque que solo jugábamos Puede que hable de nada, una historia inventada Un soplo de aire que escapa tras la ventana Quiero ir más despacio pero no puedo Es imposible la lucha o eso creo Que no te cambien la vida por un acero Y la campana indica el fin del recreo Porque no es una opción lo de la huida Mis colegas siguen buscando una salida Puede que esta sea la canción de mi vida O puede que un viaje sin billete de ida Solo mantengo a la gente que me quiere Fíjate tú, hace tiempo quien me viene Entre colores, paredes y papeles Nadando en el mundo y atrapado en sus redes Sigo siendo un niño caminando por la calle Sigo apreciando sus rincones y detalles Pasé por un túnel y pude ver la luz No me importa nada y menos me importas tú No me importa nada y menos me importas tú No me importa nada y menos me importas tú Gracias por ver el video.